Estefanía sueña con el amor, pero el amor siempre está lejano. Tratando de alcanzar sus sueños, viaja hacia Guatemala, un país desconocido para ella y del cual ignora que está en guerra. Ambientada en el año 1982, el escritor Luis Padilla González nos relata la historia de una periodista española que vive una experiencia donde el amor y la tragedia forman parte de un hilo conductor que la llevará por caminos insospechados y que le cambiarán la vida completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!